Nuevo León. Mientras que en un tercer hecho, fue encontrada otra hielera con restos humanos a unos metros de la Agencia Estatal de Investigaciones. En todos los puntos arribaron elementos de fuerza civil, así como de la Policía Militar y agentes ministeriales para iniciaron con las indagatorias correspondientes. Cabe recordar que a finales del año pasado, también varias hieleras con restos humanos fueron abandonadas afuera de los centros penitenciarios de Nuevo León. Hieleras con restos humanos fueron abandonadas en distintos puntos del área metropolitana de Monterrey cerca de los centros penitenciarios del estado. Primera carturina, padrino huesos esto me pasó por seguirle el rollo a mi papapelom pedorro y adernos volteado con las golfas de Matamoso. Ya no se enhuilen con sus encargados de los penales razas si no esto les pasará cuando salgan. Si esto le pasó a este pendejo que era su lugar teniente que les podrá esperar a ustedes cuando salgan. Asimismo aprovecho a recordarle a todos los ministeriales IFC, que ya no se enhuilen con estos pendejos ya tenemos todos los nombres. Segunda carturina de los que le colaboraban al pelón pedorro. Ya alineense de GSDMMD. Vayan y dejen la linea que se les pidió donde ustedes ya saben para hacer el convenio que se platicó y ya le paramos al matadero. Ustedes deciden si le seguimos o ya empezamos con ustedes cuando anden francos. Tresra. Y última vez que se les dará la oportunidad para que se alineen a operativo GAFECDN. El primer hecho ocurrió sobre la carretera a Salinas Victoria a unos metros del penal de Apodaca, donde se localizaron dos hieleras con mensajes de la delincuencia organizada, lo que provocó una intensa movilización policíaca. Y de manera simultánea en el municipio de Monterrey, fueron encontrados restos humanos en una bolsa negra afuera de unos departamentos en la colonia central, a unas cuadras del penal del Topo Chico. Restos corresponden a delincuente corresponden a una sola persona. Los restos humanos que fueron localizados en hieleras sobre la carretera a Salinas Victoria, en la colonia central, en Apodaca, así como también a unas cuadras del penal del Topo Chico y en la lateral de la avenida Gonzalitos y Palos Altos. Frente al edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones. El director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Esteban Cantú Montes, informó que la persona que fue encontrada en estado de descomposición presuntamente pertenecía a un grupo de la delincuencia organizada. El funcionario estatal señaló que en estos sitios dejaron cartulinas con amenazas dirigidas hacia las corporaciones de seguridad, a causa de las detenciones que se han estado llevando a cabo. Cantú Montes indicó que se presume que las personas responsables de estos hechos son integrante de la banda criminal que dejaron restos humanos cerca de los centros penitenciarios a finales del 2018. Más información en el blog del narco punto com.